Hola y bienvenida a una nueva práctica de la semana. Esta semana me gustaría compartir una práctica de movimiento donde trabajamos las costadas del cuerpo. Lo he aprendido en mi formación de profesora de yoga y a mi profesor le llama este movimiento la baila de Shakti y entonces voy a voy a guiarte poco a poco y después hacemos algunas rondas más fluido. Puedes poner las piernas al ancho de la cadera y desde aquí puedes inhalar y elevar los brazos hacia arriba a ver si estás agregando la columna y intentar de solo mover los brazos hacia arriba y exhalamos bajamos los brazos y cruzamos la pierna derecha enfrente de la pierna izquierda y puedes empujar un poco la pantorrilla en la pierna entonces esta acción que empujan los dos las dos piernas juntas para crear un poco de estabilidad estás en los dedos de los pies de la pierna derecha y la pierna izquierda está bien puesto en el suelo. Las manos están enfrente del centro de tu cuerpo y desde aquí elevamos el brazo derecha hacia arriba con los dedos de las manos apuntados hacia arriba por ahora los dedos de las manos izquierdas van hacia arriba también y abre la costada derecha sin colapsar en el lado izquierdo pero más este creación de espacio con las manos que están empujando fuera del centro de tu cuerpo los dedos de los dedos de los pies están apuntados a la cabeza al centro del cuerpo el codo está yendo hacia arriba. Eso es la inhalación con la exhalación vuelves al centro las manos se juntan frente del centro de tu cuerpo y inhalas el brazo izquierdo se eleva el brazo derecho empuja hacia la izquierda los dedos de las manos juntan al centro de tu cuerpo y abres la costada izquierda Exhalas vuelves al centro de tu cuerpo y abres la izquierda. Exhalas vuelves al centro, inhalas y elevas los brazos y los pies y piernas se van por el centro Los dos en el suelo y cambiamos de lado entonces crea esta tensión las piernas que están empujando uno al otro lleva el brazo izquierdo la mano derecha empuja hacia izquierda puedes mirar sobre tu hombro derecho Abre la parte izquierda y exhalas y exhalas vuelves al centro de tu cuerpo y exhalas vuelves al centro del otro lado, elevas el brazo derecho empuja las manos fuera del centro de tu cuerpo con los dedos apuntando hacia el centro del cuerpo abriendo la costada derecha sin esforzarla. Y ponte tu mirada sobre el hombro izquierda y ponte tu mirada sobre el hombro izquierdo vuelve al centro inhalamos los brazos se elevan los pies en el suelo y exhalamos dobla las rodillas y doblamos el cuerpo hacia el frente Y subimos la energía con las manos hacia el corazón hacia el corazón y desde ahí lo bajamos hacia el centro del cuerpo y esto fue una ronda del bailar de Shakti Y entonces empezamos con otro ronda inhalamos elevamos los brazos solo los brazos exhalamos bajando los brazos cruzamos la pierna derecha en frente a la izquierda inhala el brazo izquierda suba el brazo derecha sube y las manos y las manos empuja hacia la izquierda y el brazo derecho empuja hacia la izquierda y pon tu mirada sobre tu hombro derecha. Exhala al centro. Inhala. Dos parazos suben. Los pies en el suelo. Cambiamos de lado. Y observa si tú no estás dejando caer la cadera, pero que tú estás solo moviéndose la pierna. Y encontrar la estabilidad. Elevamos el brazo izquierdo. Miramos por el hombro derecho. Volvemos al centro. Elevamos el brazo derecha. A la izquierda, a la derecha. Abriendo la costada derecha. Volvemos al centro. Exhalamos. Inhalamos los dos brazos. Suben. Pies en el suelo. Exhalamos. Doblamos. Y cogemos la energía. Subimos hacia el corazón. Y bajamos hacia abajo. Inhalamos. Abrimos. Exhalamos. Cruzamos. Y en la derecha. Inhalamos. Brazo derecha hacia arriba. Izquierda hacia derecha. Abriendo la costada derecha. Exhalamos al centro. Inhalamos. Brazo izquierdo hacia arriba. Abriendo la costada izquierda. Exhalamos al centro. Inhalamos. Los brazos hacia arriba. Pies en el suelo. Exhalamos. Pierna izquierda. Cruz adelante. Pierna derecha. Inhalamos. Brazo izquierda hacia arriba. La derecha empuja hacia izquierda. Y exhalamos. Y exhalamos. Volvemos al centro. Inhalamos. Brazo derecha hacia arriba. Los dedos de las manos se empuntan hacia el centro del cuerpo. Exhalamos. Volvemos al centro. Inhalamos. Los dos brazos hacia arriba. Pies en el suelo. Exhalamos. Doblamos. Cogemos. Pies en el suelo. Exhalamos. Estiramos las piernas. Y bajamos hacia el centro. Seguimos. Inhalamos. Subiendo los brazos. Sin arquear la espalda. Exhalamos. Cruzamos la pierna derecha. Inhalamos. Mano derecha hacia arriba. Izquierda hacia el derecho. Y arquear. Abrir. Exhalamos al centro. Inhalamos. Brazo izquierdo hacia arriba. La derecha hacia la izquierda. Y abre la costada izquierda. Exhala. Al centro. Inhala los dos brazos. Hacia arriba. Pies en el suelo. Exhalamos. Cambiamos de lado. Inhala. Inhala. Nota si estás doblando hacia el frente o hacia detrás. Y busca. Quizás también puedes hacerlo contra la pared. Para tener esta pared como guía. Para solo moverte en este lado. Este plano frontal. Exhalamos al centro. Inhalamos. Brazo derecha. Hacia arriba. Abriendo la costada derecha. Exhalamos. Inhalamos. Dos brazos. Hacia arriba. Pies en el suelo. Exhalamos. Doblamos. Embramos de energía. Bajamos. Hacia el centro. Última vez. Inhalamos. Abriendo. Cuerpo. Exhalamos. En la derecha. Cruza en frente. Inhalamos. Brazo derecho. Hacia arriba. Abriendo la costada derecha. Exhalamos. En el centro. Inhalamos. Brazo de izquierda. Hacia arriba. Sigue empujando. Hacia afuera. Y vuelve al centro. Entonces estás moviendo todo. No hay una pausa. No hay una pausa. Exhalamos. En el centro. Inhalamos. Brazo izquierdo. Hacia arriba. La derecha. Hacia la izquierda. Abre la costada. Hacia el centro. Cambiamos de lado. Y hacia el centro. En el centro. Inhalamos. En el suelo. Doblamos. Tomamos rodillas. Para que la espalda se pueda quedar larga y relajada. Y bajamos la izquierda. Ponte las manos en la varilla. Y toma montito. Puedes cerrar los ojos. Sentir el cuerpo. Sentir los pies en el suelo. En el centro. ¿Dónde están tus hombros? Relavada o relajada. ¿Qué tal tu respiración? Tienes el peso de tu cuerpo más en los talones. O más en los dedos de los pies. Puedes encontrar un equilibrio entre los dedos de los pies y los talones. Para que se pueda relajar. Los muslos. La cadera un poco. Aquí. Aquí puedes relajar los brazos. Y esto era la baila de Shakti. Espero que lo has disfrutado y que has encontrado un poco el espacio de las costadas. También se puede enfocar mucho más en el espacio en la costada cuando estás abriendo las costillas. Y eso es un movimiento que no hacemos mucho durante el día. Y entonces es interesante de trabajar un poco en esto. Porque si podemos invitar espacio en las costadas debajo tenemos nuestros pulmones. Entonces con más espacio, más oportunidad de movimiento de las costillas, de apertura de las costillas. También hay más espacio para dejar entrar el aire en los pulmones. Entonces eso nos ayuda mucho a respirar más profundamente. Si estamos así con el ordenador todo el día, este movimiento de abrirse es muy interesante de practicar. Tienes que mirar un poquito que si no estás arqueando la espalda. O algo distinto que este movimiento a los lados. Entonces eso es un poco, ¿qué espacio tienes de verdad para hacer este movimiento? Espero que has disfrutado y espero verte la semana que viene. Si tienes algunas dudas, preguntas, puedes preguntármelos por email o debajo aquí en los comentarios. Te deseo una semana muy bonita y espero verte la semana que viene.